Hola, muy buenos días, nueve con cuatro minutos, aquí arrancamos con Audi esta mañana, ¿Les gusta Audi? Bueno, muchas fans en todo el país, tremendo artista ecuatoriano, muchísimos años de trayectoria, muy querido y además por él no pasan los años, yo no sé cuántos años tiene Audi en realidad, pero mejor ni pregunto porque es que me da vergüenza, creo que son más de cincuenta y se mantiene con esa energía que le da la música. Buenos días, Andrés, sonríe por favor esta mañana, ¿Qué pasó? Una sonrisita al menos. ¿Cómo estás mi querida Sofía? Un gusto poder saludarlos en esta mañana cálida, acá en la capital de los ecuatorianos, tú te preguntabas por la edad de Audi, capaz que Audi es el don Adrián de Radio Pichincha o el don Alfonso de Cádiz, seguramente. Yo creo que por ahí va, pero no parece, es un come años, ¿Verdad? Así hay algunos. O el o el Chubaca o el Chubaca de de los controles de Radio Pichincha también puede ser, porque está en controles, ya lo conozco. El mismo le he escogido a Audi, pues. Ya me los conozco. Así es. Sí, qué bueno. Qué bueno, ¿Cómo están en esta mañana, queridos amigos? Un gusto poder sintonizar, engancharnos ya con, que ustedes pueden engancharse con la señal de Radio Pichincha, recuerde, noventa y cinco punto tres acá en la capital de los ecuatorianos, y noventa y cuatro punto cinco en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manavís de mis amores, y donde alcance la bella señal de esta emisora. Así que, bueno, si estás lista, estamos aceitados, echemos de leña al fuego, entonces. Así es, estamos listos, por supuesto, hoy vamos a hablar y revisar el presupuesto del municipio de Quito, ¿Cuánto va a gastar el municipio de Quito en el dos mil veintidós? ¿Ustedes cuáles creen que son las prioridades para esta ciudad, para que se mejore la calidad de vida de los habitantes, para vivir en comunidad? Bueno, vamos a revisar el presupuesto y ya nos dirán ustedes, vamos arrancando entonces con el pajarito azul, ¿Qué dice Larry? 9 con 7 minutos, bueno, este es un tema de debate que me parece importante traerlo a colección, a raíz de un tuit de Antonio Borja, él dice, Hoy les voy a contar sobre Débora, Noemí y Edison. ¿Quiénes son ellos? Son tres niños y niñas que viven condiciones difíciles y la virtualidad no es una opción para ellos. Acuden donde su profe, porque no cuentan con recursos económicos, le tienen miedo al COVID, pero le temen más a la desigualdad y la ignorancia, dice él. Débora tiene 11, es muy buen estudiante, pero en su casa solo vive con su papá y sus tres hermanos. Sus recursos económicos son bajos, por lo que adquirir dispositivos electrónicos no es viable. Antes de ir a la casa de la profe, estuvo dos meses sin asistir a clases. Noemí tiene 12 años, su papá y su mamá no cuentan con trabajo estable, se dedican a la venta informal de dulces. Ella junto a sus cuatro hermanos la pasan difícil porque no tienen internet ni aparatos electrónicos, pero eso no les impide, o a ella no le impide ser una de las más participativas de la clase. Edison, en cambio, es un niño migrante de Colombia. Su mamá no tiene un lugar estable ni trabajo, por lo que viaja bastante. Su deseo por aprender versus su condición de vulnerabilidad, el día de hoy lo obligó a abandonar sus estudios y ya no va a la casa de la profe. Esta es la historia invisible que pasa en nuestras sociedades igual, nuestros niños y niñas no solo luchan contra una pandemia, también lo hacen contra lo duro que es crecer así. Este momento de abandonar, o más bien dice él y conmina, es momento de abandonar los discursos y odios políticos, de hacernos cargo de lo realmente importante. Y esto porque nuevamente se ha propuesto que las clases vuelvan a la virtualidad, pero han pasado dos años y esta virtualidad o esta orden desde el ministerio no viene acompañada de ninguna otra estrategia ni de ninguna otra herramienta que permite y garantice que niños y niñas que no tienen los recursos, que no tienen un dispositivo electrónico, que no tienen internet, puedan asistir a clase y no perderse ya dos años la oportunidad de adquirir conocimientos y de mejorar más adelante su calidad de vida. Oye, esta situación es preocupante, me escuchan fuerte y claro, ¿no? Sí. Sí tengo un buen, sí, bien. Esta situación es preocupante y claro, es un ejemplo de lo que realmente está sucediendo con varios ciudadanos, con varios muchachos, con varios niños a nivel nacional. No sé si tuvieron ustedes la posibilidad de conocer lo que está sucediendo, por ejemplo, también en la parroquia San Buenaventura, en el barrio Colaiza, en la ciudad de La Tacunga. Esta parroquia ha sido calificada como la ciudad perdida porque no tienen servicios básicos, no tienen alcantarizados, no tienen agua potable, incluso es muy difícil que empresas que ofertan el internet puedan darlo. Y en algunos sitios, en algunos puntos geográficos de este país, lo que se ha generado es una tendencia a la autoorganización. Recientemente, el día de ayer por la noche, leía una publicación indexada que estudia justamente el impacto de la pandemia en torno a las desigualdades socioeconómicas. Y por ejemplo, en Santa Elena, por ejemplo, en esta parroquia de San Aventura, en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, en el sur de Quito, lo que se ha generado es mucha autogestión frente a la retirada del Estado y la posibilidad del gobierno de hacer una oferta de política pública que mitigue las necesidades de la ciudadanía. Hoy hay ollas populares, hoy hay la autogestión de familias que se unen, ponen su cuotita y establecen el pago del internet para que sus hijos puedan tener un futuro o puedan hacer educación virtual. Y estas cosas se las hace a la luz del impacto de esta pandemia, pero también a espaldas de un Estado que no da soluciones a los problemas reales de la ciudadanía. Entonces, es estremecedor porque la situación de estas familias, en promedio, están ganando entre 10 y 15 dólares al día para sobrevivir y son familias de entre 4, 5, hasta 6 integrantes. Pertenecen a comunas, a barrios populares, sectores a los que los servicios básicos no llegan. Entonces, la pregunta en sí no solo tiene que ser resuelta por el gobierno, del qué está haciendo a favor de las grandes mayorías, sino también por el Estado en su conjunto. Y eso incluye a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, a las prefecturas, a la justicia ecuatoriana y sobre todo al gobierno central. Entonces, realmente es preocupante y me parece que el gobierno no está entendiendo y no va a establecer cuáles son las nuevas necesidades de la gente producto del impacto de esta pandemia. Queridos amigos y Sofía. Bueno, sí, mira, UNICEF también ha sacado un comunicado y ellos dicen que el cierre de las escuelas debería ser la última medida que se tome, pues, en medio de esta pandemia, ¿no? Por el impacto que provoca en Ecuador, solamente el 45.5% de los hogares tiene acceso a internet, según el INEC, y no solo esto, sino, pues, las zonas rurales es donde se concentra esta falta de acceso a, pues, medios tecnológicos. Así es que es una tarea muy grande para el Estado, también para la sociedad. Hay estas iniciativas que tú mencionas, sin embargo, no suplen el rol del Estado que debe preocuparse, que debe ocuparse, más bien, por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de los niños y niñas, porque siempre se dice, los niños, las niñas son el futuro del país, el futuro de la humanidad, pero hoy por hoy están abandonados y, pues, hay muchos niños que han salido de las escuelas que simplemente no están asistiendo o que, a pesar de estar frente a una pantalla, las metodologías no son suficientes como para lograr que haya un aprendizaje que realmente, pues, sea sostenido, que realmente sea eficaz y que puedan tener ese aprendizaje que sea valioso para ellos, ¿no? La situación es muy compleja, nosotros aquí, pues, hemos hablado de que también hay esa preocupación de los padres, de que los niños no se contaminen, de que las familias, pues, estén a salvo del virus. Sin embargo, hay mucho más y los expertos dicen es en las escuelas donde más se mantienen los protocolos porque, pues, los niños están vigilados y como que los mismos padres les conminan a que estén todo el tiempo con la mascarilla, que no se descuiden y es donde menos se han producido contagios. Donde más se han producido contagios, en cambio, son en las reuniones, en las fiestas, en las reuniones sociales, en donde con nuestros amigos nos relajamos y nos sacamos la mascarilla, entre adultos, donde nos creemos que ya por estar vacunados, pues, somos inmunes y resulta que, lastimosamente, no es así. Ayer nosotros nos pusimos la dosis de refuerzo de la vacuna y aún así esa tercera dosis no garantiza que no nos contaminemos y que no podamos afectar a otras personas. Es una cuestión de responsabilidad social, es una cuestión de pensar en el otro, de empatía, de tratar de hacer lo mejor para mí, pero también lo mejor para las personas que me rodean. Así es que, bueno, este tema es muy complejo. Hay quienes están alzando hoy su voz diciendo que no están de acuerdo con el cierre de los establecimientos educativos y, pues, hay esas visiones, ¿no?, contrapuestas, pero, claro, es más fácil hablar cuando tienes la oportunidad de garantizar el internet para tus hijos e incluso de acompañarlos, de estar sentado junto a ellos para recibir clases y otra es la realidad de la gente que tiene que salir a trabajar para sobrevivir y tiene que dejarles a sus hijos encerrados en casa y ni siquiera con una conexión a internet y si es que la tienen, tampoco pueden acompañarlos en las tareas y para que ese aprendizaje realmente sea productivo. Mira, fíjate en esto que solo quisiera leerles un extracto de lo que publicó recientemente la Gaceta, un medio digital de la provincia de Cotopaxi y realmente es escalofriante tener que escuchar estas historias. Elvia Moreno vive en el lugar, es decir, en esta parroquia que les comentaba, conocida como la ciudad perdida, el barrio Colaiza, allá en la ciudad de La Tacunga. Elvia Moreno vive en este lugar, ella junto a sus hijos realizan un reciclaje o la tarea del reciclaje en La Tacunga, bajan en sus triciclos y recorren los diferentes lugares en la búsqueda del material de reciclaje. Han aprendido a convivir entre ocho familias que se han vuelto una sola y juntos afrontan las adversidades que ha impuesto la pandemia. Para tener un poco de dinero del reciclaje, tienen que vender lo que aglomeran de dos o tres días y así por esa cantidad les pagan entre 10 y 15 dólares, lo que utilizan para la comida, salud y educación. Las ocho familias luchan para que los niños de la ciudad perdida estudien y tengan una profesión para que cambie su futuro. Esta es la cruda realidad del Ecuador profundo al que muchos políticos y el Estado en su conjunto se niega a ver. Se niega a ver porque yo sí sostengo, en función de tanta evidencia que ya ha sido publicada incluso por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, hoy hay una captura de la decisión del Estado, hoy gobiernan y reinan los grupos empresariales y claro, ellos lo hacen en función de sus intereses y sus conveniencias y creo que hay que ser bastante claro con este tema. Uy, qué fuerte, de verdad que es impresionante conocer las historias de sobrevivencia de las personas y cómo le están entregando también todo lo que tienen, que es básicamente su iniciativa, su esfuerzo, a pesar de que no exista el apoyo desde otros sectores. Pero bueno, esto nos sirve para pensar un poquito y también ponernos a revisar desde nuestros privilegios, porque muchos de nosotros tenemos privilegios, el mismo hecho de poder escuchar un programa a través de internet o de poder hacer distintas acciones diariamente, el de tener un plato de comida todos los días en la mesa, en estas circunstancias terminan siendo eso un privilegio. Y desde nuestras posiciones, desde donde estemos nosotros, creo que es importante que también empecemos a pensar en la realidad de los otros, en lo que les está pasando a las personas que han sido excluidas por políticas que precisamente han tenido esa finalidad de excluir por la misma dinámica y la economía el modelo que manejamos por el tema de que no respetamos ni siquiera al medio ambiente. Entonces, hay muchos temas que vale la pena analizar y mirar, ¿no? Nosotros tenemos esta oportunidad de decir, bueno, hay que ser gratos también con lo que tenemos y también entender que un día estamos en una buena posición y que al día siguiente podemos también enfrentarnos a algo difícil, porque a muchas de estas personas también les tocó pasar de esta realidad a esta otra situación complicada en medio de la pandemia, gente que tenía estabilidad económica y que de un momento a otro perdió su trabajo, su negocio quebró lo que era su fuente de ingreso. Estas cosas pueden pasar, estas cosas pueden cambiar de un momento a otro, así es que, pues, es importante ser empáticos, es importante entendernos, respetarnos y ayudarnos en el momento en que sea necesario. Nueve con veinte minutos, Andrés. Bueno, mientras esta es la realidad de las personas, mientras, pues, estamos preocupados por solventar estos temas, hay quienes están más bien enfocados en lanzar algunos discursos de odio y tratar de generar más división entre la sociedad ecuatoriana y acrecentar esa polarización que ya nos ha hecho muchísimo daño en el país. El día de ayer, este señor, Fernando Valda, hizo el lanzamiento oficial de una web de depuración en Ecuador. Dice que para ayudar al presidente a depurar las instancias gubernamentales de los correístas en cargos de libre remoción que representan estancamiento y amenaza de desestabilización. Yo creo que una gran cantidad de personas se sorprendió. Hay quienes aplauden esta iniciativa de este personaje que se toma esta tarea de crear un sitio web llamado Depuración Ecuador y hacer este llamado al odio, hacer este llamado a que, pues, exista una cacería de brujas en nuestro país. Y entras a esta página web y dice, llegó la hora de enterrarlos, con lo fuerte que es esta palabra, matarlos para enterrarlos. Y te pide que pongas la provincia, el nombre del infiltrado y o corrupto, infiltrado o corrupto, la foto del infiltrado. Imagínate tú, ¿de dónde te vas a sacar una foto? ¿Vas a tomarle? ¿Vas a sacar de sus redes sociales? ¿Qué más dice el cargo? Es muy lamentable porque ha lanzado un discurso de odio que puede ser muy peligroso, tomando en cuenta la polarización que ya existe en nuestro país. Yo leía algo que alguien colgó en redes sociales. A mí lo que me parece interesante es que también muchas personas que, digamos, están del lado del señor Guillermo Lazo, también lo han criticado y se han puesto en contra de esta afirmación. Dice, el gran peligro de los discursos de odio. Los discursos de odio son expresiones públicas que difunden, incitan o justifican la discriminación u hostilidad hacia un grupo específico. Contribuyen a un clima de intolerancia que hace más probables los ataques contra esos grupos. Puede ser por distintas causas, ¿no? El color de piel, etnia, religión, género, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, también su posición ideológica, y su finalidad es hacer creer que no merecen respeto ni igualdad y justificar de esta forma la violencia. Hay que estar claros que esto es lo que está promoviendo el señor Valda, pidiendo que exista esta cacería, que sean otros ciudadanos los que estén vigilando para mandar fotos de personas que ellos consideren que son correístas. Terrible, y yo no sé qué consecuencias puede tener esto en la sociedad en este momento. O sea, son las consecuencias que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? O sea, me parece a mí que, lo he dicho en repetidas ocasiones, y no lo digo yo, lo dice la literatura académica, hay una característica y un matiz interesante de este neoliberalismo recargado en pleno siglo XXI, en pleno año 2021-2022, que se, digamos, se recarga con la gestión del presidente de la República, Guillermo Lazo, que es justamente el autoritarismo, el corte fascistoide que toman estos gobiernos, camuflase de derecha, que son pura cáscara, cero contenido, pura cáscara. Y una de esas características es justamente esto, esto que menciono, el autoritarismo. Y hay que decir que esto ha sido legitimado por el gobierno porque hay algunas formas de legitimarlo. Se legitima cuando, evidentemente, hay el quórum respectivo y tú te colindas de esa corriente y dices, sí, yo estoy de acuerdo con esa tendencia, suscribo sus palabras. Y la otra forma de legitimarlo cuando estás en la investidura del poder es justamente el silencio. Y el silencio otorga. El gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto de esta argucia del señor Fernando Valda y tampoco se ha pronunciado al respecto de la agresividad que tiene su política y el discurso gubernamental y precisamente el presidencial. Recuerda que salimos de un año, acabamos de terminar un año, en el que el presidente de la república le apuntó con el dedo a un dirigente diciéndole, vas a terminar con tus huesos en la cárcel. Entonces, todas esas cosas no son pequeños detalles que quedan al aire. Al contrario, son cosas que se tienen que ver en un contexto de profunda beligerancia, intolerancia, autoritarismo, que de alguna forma detesta la posibilidad de una oposición democrática en este país. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que llamar la atención, queridos amigos, por una simple cuestión. Porque el Ecuador es una república democrática. Puede decirse liberal y todo lo que seas, pero es democrática. Al presidente de la república lo eligió el 54% de los votantes. El restante es la oposición más grande que tiene y que ha tenido la historia de este país. Y no lo digo yo, y no tiene que ver con una corriente ideológica, sino con la realidad y la evidencia. Pero a mí me preocupa que los ecuatorianos no terminemos de comprender esta palabra, esta palabra que se llama democracia, con todas las fallas que tenemos y que ha tenido esta palabrita, pero que es la que nos gobierna y debería imperar. La pregunta que tenemos el día de hoy es ¿cómo dejamos que esto tenga calado en nuestra sociedad y que se siga impulsando estos comportamientos de odio, de rechazo, de intolerancia? ¿Qué es lo que se llama? Incluso me parece a mí de una tendencia fascista que va creciendo cada vez más y más y más en el Ecuador y en América Latina. Yo no sé hasta qué punto tengan injerencias las redes sociales, pero fíjate que pasó exactamente lo mismo en Brasil durante el contexto de la campaña electoral de Jair Bolsonaro con esas famosas cadenas de mensajes de WhatsApp. Entonces, realmente preocupado, pero sí hacer un llamado a la ciudadanía para que considere si ese es del modelo de hacer política que necesita el país y que necesitan nuestros jóvenes y todos los ciudadanos en su conjunto. ¿Sabes qué? Hoy en una entrevista el presidente Lazo acaba de decir que es hora de bajar la confrontación y cambiar el odio por el diálogo. Una frase sencilla, pues sin mucho contexto, pero la ha dicho y entendemos que pues responde un poco a estas afirmaciones del señor Valda que hoy, no sé, no sé qué papel quiere jugar en la política, si de incitador al odio o se está palanqueando algún cargo, espera que le bajen nuevamente al contralor y que le pongan a él, no sé, porque bueno, una cosa también es luchar contra la corrupción y que es una tarea que todos y todas deberíamos sumarnos a ella y otra cosa es perseguir personas simplemente porque no piensan como yo porque creo que son malas simplemente porque están en otra orilla y esto es realmente detestable. Mira, no solamente ha sido este tuit, han sido otras afirmaciones de este señor Valda y yo sí creo que es importante que las escuchemos y que las rechacemos, que entendamos todo el discurso, cómo está compuesto, cuáles son las cosas que nos están afectando y esto lo dijo ya anteriormente este señor, este señor Valda. Sin embargo, los correísticos, como son unos criminales, necesitan el pueblo, los que aún creen en ellos, pero ellos lo hacen porque son bandidos, porque son corruptos, porque no les queda más, porque para ser correísta se necesita ser ladrón, maricón o criminal, eso es una ley, tiene que ser, y estos que creen todo lo que, estas etiquetas que hacen correa pues son pendejos, pero también para ser correísta se necesita ser pendejos. Hay que censurar estas palabras, hay que entender que esto es un discurso de odio y tratarlo como tal, este señor lo que está haciendo y cometiendo es un acto de discriminación porque no habla de actos comprometidos por la ley que puedan realizar las personas y no simplemente por su elección de creer en un modelo diferente al que él cree, simplemente es eso. Pero, a ver, yo digo, poniéndolo un poco en perspectiva, ¿qué sucedería, digamos, si tú eres un correísta o un tranza, ya, tú eres, tú defiendes esa identidad política, ideológica, lo que quieras, ya, eres un partidario, un adepto, un simpatizante de Correa y su tendencia. ¿Qué pasaría si ese simpatizante se topa por la calle al señor Balda? Después de haber escuchado esto, digo, ¿cómo reaccionaría o cómo tendría que reaccionar un simpatizante de esa corriente a la que Balda a la que Balda le adjudica en palabras del no, maricón, pendejo, incapaz, etcétera, etcétera, etcétera? Y que hay que eliminar los incorruptos y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál tiene que ser el comportamiento de esa identidad política que está siendo aludida? Yo creo que aquí hay un grave problema porque uno puede decir, no, pero es que evidentemente hay que conservar el altruismo y ser protocolario y respetar, pero es verdad que nosotros, y digo, me pongo en los zapatos de estas personas que convergen en esta identidad, tienen que ser tolerantes frente a los escupitajos, a los insultos, a los improperios, a las agresiones por parte de otros. Y es realmente preocupante eso, que lo que reina hoy en la política ecuatoriana es justamente esto y no el debate sensato, yo nunca he escuchado a estas personas que sostienen estos puntos de vista como el señor Balda dar un argumento técnico, académico, científico, ni siquiera creo que tiene título de profesional, me parece, y de alguna forma promover un debate sano, democrático y que podamos entendernos los unos con los otros. Y yo creo que de eso carece, de eso adolece, mejor dicho, de eso adolece el discurso de odio, el fascismo, el comportamiento fascistoide y el autoritarismo. Entonces, es preocupante la situación que está viviendo el país en términos democráticos y yo creo que sí hay que hacer un llamado a todas las autoridades, a todos los gobiernos, a las identidades políticas a que tengan un pronunciamiento al respecto. Sí, hoy se están usando este tipo de argumentos porque lo triste es que hay un montón de gente que sigue este tipo de comportamiento, que tienen una red de tuiteros disque democráticos o no sé cómo más se definen y que enseguida identifican a alguien que piensa distinto a ellos, empiezan a atacarlos en todo momento, digan lo que digan, no revisan argumentos, sino solamente empiezan en esto de llamar corrupto porque tengan una idea diferente a la que ellos tienen y no necesariamente porque sean seguidores de Correa, sino porque piensan diferente, o sea, no hay para ellos un punto medio si es radical, si no piensas como ellos, si no eres como ellos, entonces te desean la muerte y están buscando cómo enterrarte. Vamos a hacer una pausita. Mira, fíjate lo que nos dice, antes de ir a la pausa brevemente para facilitar un poco la participación de nuestros oyentes, Gabriela Camacho Moncayo nos dice algo, creo que no debemos ser ingenuos, más allá del discurso de Valda, todo responde a un plan electoral y debemos analizar hacia dónde nos quiere llevar a la izquierda, a la derecha y los medios de comunicación, se pregunta ella, puede ser, puede ser que sea algo similar a Cambridge Analytica o a la, no sé, nada es privado este famoso documental de Netflix, pero me parece que hay que analizar el espíritu y el estado de la democracia en el Ecuador. Nada más, queridos amigos, nos vamos a una pausa, una pausita, volvemos en un momento. Bueno, volvemos en un momento con más de 7F Plus. 9 con 35 minutos, ya estamos de regreso en 7F Plus, la otra política para seguir conversando con ustedes, para seguir, pues, revisando qué escriben también a través de las distintas redes sociales, nos quedamos con un tweet más que queremos ponerlo, no dejar de mencionarlo, porque es lastimosamente la realidad que vive nuestro país. El día de ayer, pues, nuevamente, más hechos de violencia en el país, en los centros comerciales, ya se está volviendo costumbre, en la costa ecuatoriana, en Guayaquil, Durán, San Borondón, creo que esto fue también en Daule, ¿no? En un centro comercial, atacaron a una persona, la acribillaron, y estos hechos son ya de todos los días que uno no puede ni siquiera ponerse a recordar todos porque son tantos y tantos, pues, estos lamentables sucesos que nos tienen asustados. Y a propósito, Alfonso Zambrano dice lo siguiente, lamentable, pero cierto, la provincia del Guaya registra, perdón, en el 2021, más asesinatos que en el departamento de Sinaloa de México. Me atoro, Andrés, por favor, sigue. Respira, respira, no dejes que la COVID invada tu cuerpo. Bueno, póngale atención y cuidado. Como decía Sofía, lamentable, pero cierto, la provincia del Guaya registra en el 2021 más asesinatos, más de 900 que en el departamento de Sinaloa de México, la tierra del famoso Chapo Guzmán que registró 600. Hay motivos realmente serios para preocuparnos, queridos amigos, se nos acaba de atorar la pobre Sofía, esperemos que pueda volver pronto, esperemos que no sea la COVID-19. Pero sobre este tema en particular, yo sí quisiera decirles algo que llama muchísimo la atención, que es el crecimiento exponencial de la tasa de homicidios en estos últimos años, especialmente este crecimiento se viene acelerando a partir del año 2018, casualmente cuando se firma acuerdos en materia de seguridad con los Estados Unidos. Pero me parece que es realmente preocupante porque, por ejemplo, hasta el 30 de diciembre van 2.464 asesinatos en Ecuador, en 2020 fueron 1.362. al menos 923 muertes violentas se dieron en la provincia del Guayas y solo en Guayaquil son 600 los casos. Esta es la realidad que tenemos hoy por hoy en el Ecuador, una realidad estremecedora que preocupa y gravita alrededor de la política de seguridad del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Ahora, la pregunta del millón que nosotros tenemos de acá en 7F Plus es ¿qué va a hacer el gobierno al respecto de la seguridad ciudadana? Tomando en cuenta la tasa de homicidios ya superamos a la propia tierra del Chapo Guzmán en el caso de Guayaquil y parece que la Policía Nacional está completamente de espaldas a la realidad. Y fíjate tú, querida Sofía y amigos, que esto se puede ver con un tema bastante claro. Cuando nosotros hablamos del narcotráfico porque asociamos esta tasa de homicidios violentos al crimen organizado, esperamos que las autoridades de turno que se encargan de fiscalizar, de investigar, de ser los acustadores públicos en el caso de la Fiscalía traten de solventar o resolver los problemas que tenemos hoy por hoy en el ámbito de la seguridad. Pero hace pocos días cuando compareció la Fiscal General de la Nación, la señora Dianita Salazar a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional dejó bastante claro el tema. Ella no va a investigar el caso de los narcogenerales, a pesar de que tenemos una embajada extranjera que viene a dictaminar las directrices y las líneas que se tienen que cumplir en el ámbito de la justicia ecuatoriana y me refiero a la embajada de los Estados Unidos. Esa es la situación real de la seguridad en el Ecuador. No se va a investigar ni a los narcogenerales ni estos hechos homicidios que se están pues suscitando diariamente en el país. Ecuador pasó de una tasa de homicidios de 5.81 a 13.13 homicidios por cada 100.000 habitantes para el 2021 y la cosa pinta igual en este 2022. Recordemos que en los primeros cinco días del año hasta el 5 de enero teníamos ya 42 muertes violentas en todo el país. La mayoría de ellas se concentraban en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón donde el año pasado como bien tú mencionaste hubo 688 asesinatos más las más de 320 personas que fallecieron en las cárceles del país o precisamente en la penitenciaría del litoral. 9.41 minutos Andrés teníamos algunas denuncias que no quiero dejar de pasarlas que es lo que nos dice la ciudadanía Beatriz Peralta nos dice sería bueno que investiguen a TV Cable en los servicios de internet no atienden mi pedido sobre el beneficio al adulto mayor que mantengo he hecho algunas gestiones y no atienden yo voy a cumplir 72 años nos dice Beatriz Peralta y este tema de los beneficios a los adultos mayores también lo hemos revisado y son muchas instituciones que no toman en cuenta lo que dice la normativa y otras hacen el mínimo esfuerzo posible por cumplir con estos reglamentos esto pues para mencionarlo nos dicen también la vía aloax Santo Domingo está hecho pedazos huecos cráteres hasta grietas han ocurrido han ocurrido varios accidentes por el pésimo estado también un llamado a las autoridades competentes por supuesto para que arreglen esta vía entiendo que hay por lo menos la intención de hacerlo que se están buscando las posibilidades o los mecanismos con los cuales atender esta vía que es muy importante nueve con cuarenta y dos minutos vamos ahora a revisar el tema del día y enfocarnos un poquito en la capital bueno 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 ya estamos Andrés en el que sabe sabe yo pensé que Chubaca se nos quedó dormido parece que sí no no está está contestando también las llamadas de nuestros queridos amigos y amigas oyentes que se están comunicando muchas gracias déjenos sus inquietudes sus dudas sus quejas denuncias que aquí estamos para atenderles bueno hoy tenemos un tema complicado complejo si hay realmente una ciudad que es extremadamente problemática en el Ecuador es la capital de los ecuatorianos sin desestimar el resto de las ciudades de este país me parece que la capital Quito aglomera varios problemas sin resolver durante décadas de décadas de décadas así que bueno hoy lo que nos convoca es cómo va a gastar el municipio de Quito en 2022 ese presupuesto destinado para la ciudadanía pero también cuáles son las posibles explicaciones y qué avizora el panorama para la capital de los ecuatorianos póngale atención y mucho cuidado porque el municipio de Quito está contento por la recaudación del impuesto predial que ha registrado hasta el 14 de enero una recaudación de más de 15 millones de dólares lo que representaría un incremento con respecto a los años 2019 2020 y 2021 así es el municipio espera recaudar más de 63 millones de dólares en impuestos por predios urbanos y unos 3 millones 500 mil por predios rurales aunque hay quejas de los usuarios que ven incrementado el rubro en el pago Henry Reyes director metropolitano de servicios ciudadanos ha explicado que existe un rubro de contribución especial de mejoras que cubre obras e infraestructuras públicas de trabajos que ya fueron entregados o ejecutados años atrás recién amigos y amigas nos estarían cobrando la ruta viva que se inauguró en el 2014 esta obra por ejemplo no se cobra los 5 mil predios ubicados a lo largo de la carretera sino a todos los ciudadanos un poco para entender en qué se gasta el presupuesto y cómo el municipio administra estos recursos entonces ustedes se preguntarán cómo cómo es si pues que me van a cobrar a mí la ruta viva visión ni siquiera paso por ahí ni siquiera vivo por ahí mi predio mi casita mi media agüita no colinda con esta ruta estas son parte de las de las contradicciones impositivas que existen en esta ciudad a pesar de que estos predios ganaron un plus valor con la construcción de esta obra pública eso hay que tomarlo en cuenta lo cierto es que el señor santiago guarderas tienen el poder más de 100 días y los habitantes de quito no ven nada nuevo en la gestión más allá de conocer que en los últimos meses del año del año ejecutó 515 millones de dólares para cerrar el este este periodo gastando todo el presupuesto asignado para un año de disputas y paralización de la ciudad la pregunta enigmática porque nadie sabe qué está pasando es en qué gasta la platita el alcalde será que le gusta gastar en las farras por las fiestas de quito o en qué está gastando porque esa es la pregunta que la mayoría de capitalinos nos hacemos ahora para este 2022 se aprobó un presupuesto Andrés de 831 millones de dólares un poquito menos cerca de 831 millones de dólares estos ingresos que se contemplan son 332 millones que provienen de la asignación del gobierno nacional que es un 40% del presupuesto 396.29 millones de recursos municipales como tasas e impuestos un 48% de este presupuesto y 101 millones para el financiamiento del metro de Quito esto según un comunicado y se puede revisar en el presupuesto que vamos a ver más adelante Así es queridos amigos en impuestos tasas y contribuciones del municipio tiene previsto cobrar este año casi 235 millones de dólares un 5% menos que el 2021 por ejemplo en patentes comerciales industriales financieras se recaudan 48 millones de dólares 48 y medio millones de dólares así las cosas Es importante saber cómo se va formando el presupuesto de dónde va saliendo la platita porque también se contempla la venta de bienes y servicios por un millón trescientos mil dólares y la venta de terrenos del municipio por siete millones quinientos mil dólares ¿a quién? vaya usted a saber más adelante tendremos que analizar a dónde van a parar los bienes del municipio Así es Sofía y queridos amigos el presupuesto tiene una alta dependencia de las multas en cumplimientos de los ciudadanos yo tengo unos datitos perturbadores pero cuente cuánto se va a recaudar por el tema de infracciones de tránsito A ver infracciones de tránsito 20 millones de dólares infracciones a ordenanzas municipales y otras multas suman más de tres millones de dólares pero ¿sabes qué? y eso es lo que te quiero decir esto es pelito de cochino por el gasto que hace el municipio de Quito frente a los salarios de una municipalidad que crece y crece y ha crecido desbordantemente ¿verdad? Datitos perturbadores para que ustedes lo tomen en cuenta y vean cómo se está distribuyendo los rubros para algunas cosillas que no tienen mucho sentido entre el 2009 y el 2000 y hasta la fecha Quito creció un 54% en cuanto a sus funcionarios públicos es decir pasó de 7500 funcionarios a 22000 funcionarios públicos no hay que cuestionar el tamaño del estado de hecho yo soy de las personas que piensan que el tamaño del estado realmente necesario un estado fuerte con presencia territorial y capacitación de dotación sobre todo en países emergentes pero este no es el caso pues el 65% de los contratos que tiene el municipio son con funcionarios con contratos ocasionales y si lo comparamos y si lo comparamos con el municipio de Quito de Guayaquil perdón el municipio de Guayaquil tiene 4500 funcionarios es decir hay una brecha enorme y solo en el 2020 el municipio de Quito el municipio de Quito gastó 124 millones de dólares en salarios de sus funcionarios frente a los 50 millones de dólares que gastó el municipio de Guayaquil entonces son datos que también serían buenos traerlos a colación para que vean el fuerte gasto en el que al que recurre el municipio de Quito ahora sí el financiamiento del municipio contempla también la efectivización de bonos del estado por 58 millones de dólares y autogestión por 43 millones de dólares Sofía así es bueno un poco también quería revisar esto de que en el municipio hay esta visión de que se multa por todo y está bien que se pongan reglas pero cuando se incluye esto así en el presupuesto y tú ves que hay una fuerte dependencia también a esto de multas de sanciones 23 millones solamente en las multas infracciones de tránsito dices el municipio necesita que los ciudadanos sean infractores para poder tener una parte de su presupuesto entonces te pregunta si realmente las acciones que cumplan en materia de movilidad pues son preventivas o realmente quieren que pues en un momento dado te claven un montón de multas para ellos incrementar su presupuesto pero el financiamiento del municipio contempla también la efectivización de bonos del estado por 58 millones de dólares y la autogestión por 43 y lo interesante aquí es saber cómo se va a invertir este dinero tomando en cuenta la realidad de la ciudad los baches los parches las zonas desatendidas con servicios básicos la inseguridad que se vive el desorden y la falta de oportunidades que se hacen evidentes a través del comercio informal en términos generales el presupuesto del 2022 del municipio de Quito se gastará más del 25% en personal y menos del 5.46% en salud en medio de una pandemia y aquí están los rubros los vamos a poner en pantalla para que ustedes vean cuánto se va a gastar en cada área y nos cuenten si esas son realmente las prioridades que tiene la capital para ambientes se van a destinar más de 6 millones de dólares es decir un 0.8% para coordinación territorial y participación ciudadana casi 62 millones de dólares un 7.45% aquí se incluyen las nueve administraciones zonales y la unidad regula tu barrio Andrés ¿qué más se va a gastar en este presupuesto? ¿cómo está distribuido? Así es movilidad tiene el 43.73% del presupuesto y ahí yo saludo la apreciación del arquitecto Fernando Carrión cuando dice que el municipio de Quito ya no es un municipio no es una alcaldía no es un cabildo parecería ser un ministerio de transporte y seguridad vial qué sé yo así que el 43% es el gasto del presupuesto que se hará en movilidad y se destinarán 363 millones de dólares 152 millones para el metro y se empezará a construir el corredor exclusivo el labrador Carapungo considerada mega obra por el municipio ahora para seguridad y gobernabilidad se piensa invertir 32 millones de dólares están contemplados así en el presupuesto hay además una tasa de seguridad que se cobra que lo habíamos revisado tiene algunos cambios que también han tenido cuestionamientos por parte de algunos sectores lo importante sí sería que efectivamente se brinde seguridad a la capital y que no sea una seguridad solamente de controlar que no haya ladrones sino de controlar y de generar espacios amigables con la ciudadanía y de generar espacios de convivencia sana y pacífica en cuanto a vivienda territorio y hábitat se contempla un monto similar 32 millones de dólares 21.5 millones pues son para el rescate de patrimonio y actividades relacionadas al bicentenario de la batalla de Pichincha un poco para ubicarnos y ver qué es lo que va a pasar este año con el presupuesto de la capital así es la agencia de comercio y el rubro para el desarrollo productivo y competitividad es de 21 millones de dólares apenas y nada más 21 millones de dólares cuando lo que urge a la capital de los ecuatorianos es la reactivación económica y también mitigar el impacto del desempleo y la informalidad por acá también tenemos más datos el rubro que contempla la administración general y la agencia metropolitana de control planificación comunicación y coordinación suman 177 millones y medio de dólares en comunicación se prevé invertir 4 millones y medio y mira que la administración general tiene asignados casi 150 millones de dólares los 100 son de gasto corriente es decir solamente 47 millones serán para inversión el resto es para sueldos y gastos que están considerados como corrientes y los proyectos que la administración general tiene son la modernización del registro de la propiedad y el mejoramiento de los sistemas informáticos esto se dice que se va a realizar este año con estos 47 millones de dólares pero miren ustedes que más de 100 de este rubro son para gasto corriente cultura es uno de los sectores que siempre está medio votado y no solamente en este municipio sino en todos así es tenemos más cositas por acá que queremos compartir con todos ustedes educación recreación y deportes casi 40 millones de dólares tomando en cuenta que hay escuelas municipales de inclusión social los 28 millones de dólares aquí esperamos ver cómo se ejecutan planes y proyectos para reducir la mendicidad incrementada en Quito en un 300% queridos amigos 300% la mendicidad en la capital de los ecuatorianos mira nuevamente hay que revisar este presupuesto lo tenemos ahí en pantalla suma 830 millones 959 mil dólares el 44% para gastos de inversión 13% dicen ellos para gastos administrativos y 25% para remuneraciones gastos administrativos y remuneraciones suman un 38% es decir en verdad es un municipio que tiene pues una infraestructura muy grande y bien tú lo decías no está mal que haya un municipio fuerte pero lo importante sería que esto se vea en las obras que la ciudadanía pues tenga en la ciudad que pueda haber que sean palpables en el tema de vialidad durante todo este tiempo la gente se queja de los baches de cómo las vías están en tan mal estado tan creativos los ciudadanos que en algún momento han lanzado esta campaña de tomar fotos de estos baches y ponerlos huequitos de la ciudad y hasta promocionarlos y los más osados han dicho que en estos huequitos cuando llueve se puede reflejar la ciudad y puede servir como inspiración artística pero es una realidad que Quito es una ciudad compleja que merece la atención de las autoridades que merece pensar en qué pasa con el centro histórico por ejemplo hoy cuando vemos la ronda que era una zona que realmente pensaba o se pensaba como un sitio muy turístico que podría llamar la atención de turistas extranjeros y de los mismos ecuatorianos pues hoy está botado está abandonado todo el centro histórico tiene una imagen muy triste en este momento entonces si hay que pensar en que se nos diga cuáles son las prioridades ahí está el tema de movilidades la parte que más se lleva el presupuesto pero eso es lo que plantean los ciudadanos como prioridad no lo sé creo que hay que pensar de forma más integral a ver por acá hay una apreciación de Danilo Checa que me llamó muchísimo la atención gracias Danilo por comentar e interaccionar con todos nosotros nos dice Andrés la comparación de gastos de Quito versus Guayaquil no es válida porque en Guayaquil tienen empresas privadas que hacen la gestión de la ciudad la comparación debe ser cuánto gasta gestión muy bien buena apreciación pero esto permite desarrollar un punto para sustentar lo que estábamos tratando de traer a colación los datos que nos ofrece el observatorio del gasto público y los datos que también nos ofrece este libro recientemente publicado Quito la ciudad que se disuelve son realmente esclarecedores porque hacemos la comparación del municipio de Quito con el de Guayaquil en algún momento diario El Expreso publicó una información relacionada con esta gestión y este modelo de gestión que tiene el municipio de Guayaquil que efectivamente tiene empresas privadas que trabajan de manera directa para el municipio del puerto principal pero ojo se había contemplado que eran 700 funcionarios en total que trabajan de manera articulada con el municipio de Guayaquil 700 funcionarios si tú le sumas más los 4.500 no supera no supera y no llega ni siquiera a la cuarta parte de los 22.000 funcionarios que tiene el municipio de Quito y ojo que ese municipio de Guayaquil por más diferencias que podamos tener en cuanto a la composición ideológica y política ha logrado establecer desde 1992 una hoja de ruta un proyecto claro de ciudad por más excluyente que sea por más rechazo que nosotros podamos tener esa política pública lo que estoy diciendo es que hay un proyecto de ciudad excluyente o no pero hay un proyecto de ciudad Quito en este tiempo no ha logrado consolidar dicho proyecto de hecho desde que suelta la alcaldía el negro Paz y asume esta transición Roque-Sevilla se generaron más de 20 años en los cuales tuvimos aproximadamente 5 o 6 alcaldes de 5 partidos políticos distintos es decir hay una volatilidad hay una falta de horizonte y de hoja de ruta que carece la capital de los ecuatorianos y que carece su institucionalidad entonces por esa razón me parece que el argumento y la comparativa es válida mira para despedirnos tenemos un audio también de la prefecta Paola Pavón con respecto a lo que nos consultaba un ciudadano sobre la vía Aloax Santo Domingo vamos a escucharlo y ya seguimos comentando también para finalizar algunos mensajes que nos envían nuestros oyentes hemos colocado que en 15 días se establezca una comisión técnica para traspasar la delegación nuevamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas nosotros no queremos ser un obstáculo queremos que el país resuelva este problema que es importante para el transporte pesado y para los 12 mil vehículos diarios que transitan por la LOA Unión del Toachi que es el tramo que nos compete a nosotros 72,5 kilómetros que están desfinanciados desde el 2015 y Fabricio como les señalo que es muy importante para mí recalcar el dólar que se cobre en la estación de Aloax no entra a las arcas de la prefectura entra directamente a un fideicomiso que financia el contrato que se firmó en el 2007 recién a diciembre de este año se estaría cubriendo el costo del contrato 2007 la obligación contractual del 2007 Bueno, eso solamente para mencionar y aclarar también qué pasa con esta vía sobre la que hay quejas de parte de los ciudadanos y es importante que obviamente la ciudadanía pues haga sentir su malestar también cuando las cosas están ocurriendo como también lo ha mencionado la prefecta Paola Pavón ya nos tenemos que ir nos quedaron algunos mensajitos hablando sobre el municipio de Quito nos dicen que hay quejas por la empresa municipal de agua potable por ejemplo lo que pasó en la ruta viva que no se respetaron las franjas de protección con árboles y otras circunstancias que también nos dicen en el sur de Quito no se puso una sola piedra el señor guarderas gastó más de 500 millones de dólares a donde destinó esos dineros Vicente Salazar dice 20 millones para cultura en el presupuesto deberían investigar en qué se invierte ese rubro y así nos despedimos amigos y amigas muchísimas gracias a ustedes por su sintonía por acompañarnos en esta mañana en siete